Pues ya estamos en Eurobasis Park and Spa, también hay apartamento como veis, en Yolette de Mar, entramos y os lo enseñamos. Ahora vais a ver la de la habitación, en cuanto a ver la llave, la verdad es que las habitaciones no son más espectaculares, baños y baños reformados, también las habitaciones son normales, pero bueno, a nosotros nos gustó y nos vino muy bien, la verdad, estábamos muy cómodos los tres, ya que vais viendo pues la mesita y el tamborete o banco que viene, ahí hay otro banco para poner la maleta y dejar las cosas, la tele, las tres camas. Y ahora vamos al balcón, como veis da unos apartamentos que hay justo delante del hotel y la piscina de esos apartamentos, el autobús está, detrás de este edificio está autobús, que llega a Barcelona, así que si no tienes coche como nosotros nos va perfecto. Aquí está como veis la habitación amplia, habitación que no es un lujo, una habitación normal, pero bueno, que está muy bien y como veis el lago es espectacular para mí. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Gran piscina climatizada que pueden aprovechar el temprano de invierno a adultos y niños, ya que hay una parte que no cubre. Una barra de barra como veis grande y aquí sigue por el otro lado como habéis visto antes, la terraza donde aquí se puede hacer el fútbol si queréis, frenar, beber, lo que tezca. Y ahora vamos al spa, os voy a enseñar el spa pequeñito, cuco y está, la verdad que está muy bien. A ver que os parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el spa, como digo, pequeño, pero súper práctico, muy bien todo, muy limpio, muy bonito. Y bueno, como está gratis en el hotel va perfecto. Y esta es la gran piscina que veis, al fondo está la piscina climatizada, ahí está el hotel, ahí está el comedor. Para ver, os enseñaré un poco de lo que hemos comido. La decoración nos encantó, ya que nosotros somos muy fans de Halloween y estaban hasta los camaderos, como veis, los camaderos, el trabajador, hasta las mujeres de la limpieza, todos. Todos de entes de detección, disfrazados, maquillados y todos para celebrar este Halloween, la verdad que tematizado perfectamente, incluso con este photocall. Espectacular, muy recomendable, la verdad, para ir en Halloween. Ya os vamos a enseñar el comedor, aquí lo veis el comedor y parte de la comida que hemos estado comiendo, probando y la verdad que gratamente sorprendidos con la calidad de la comida. Muy buena, mucha variedad y no paraban nunca de sacar, incluso en la plancha de caliente, todas las comidas y postres, en cuanto salgaban enseguida reponían. Gran variedad también de panes, al que le guste, había 5 o 6 grases de panes diferentes y ya digo, mucha variedad de comida, tanto para adultos como para niños. Ahí es la Elena que se está cogiendo sus croquetas, nos gustó mucho la verdad. Pues como siempre, darle al like, suscribiros al canal, cualquier duda que tengáis no la dejáis en la ventanita de comentarios, yo la responderemos a por nuestras redes sociales. Y para nosotros totalmente recomendable este hotel Oasis Park en Yoetema. Hemos salido muy, muy contentos. ¡Gracias!